Se me cayó la señal. Bueno, entonces, cuando yo, ¿cómo funciona el mundo cuántico? ¿Cómo funciona neuronas y cómo funciona la reprogramación neurocuántica? Funciona de la siguiente manera. La pregunta es, ¿qué me inspira? Entonces, pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué amas en mí? Esa es una buena forma. Pregunto a mi Espíritu Santo, ¿qué amas en mí? Yo le voy a preguntar a mi Espíritu Santo, y le voy a preguntar, Espíritu Santo, dime, ¿qué amas en mí? Espíritu Santo, dime. Porque a veces no sabemos, porque a veces se nos olvida, porque a veces nos desconectamos, porque a veces decimos, ¿qué amas en mí, Señor? ¿Qué amas en mi Espíritu Santo? Pregunta a mi Espíritu Santo, dime, ¿qué amas en mí? ¿Para qué me creaste? María Imelda, ¿y usted no sabe para qué la crearon? No, no, todavía no sé, porque me da pena decir que yo soy la mujer del futuro, y me da pena, y me critico, y me regaño, y yo no soy mi mejor amiga, porque yo no soy mi mejor amiga, porque yo soy la más criticona, porque yo soy la más falsa, porque yo soy la más hipócrita conmigo. Espíritu Santo, ¿en serio, María Imelda? Sí. ¿Para qué me creaste, Espíritu Santo? Es Espíritu Santo. Sí, se cortó el video, tuve que crear este. Espíritu Santo, ¿para qué me creaste? Porque yo no sé qué me inspira. Entonces, ayer me pregunté, ¿qué me inspira? ¿Qué me inspira a mí? ¿Qué me inspira? ¿Qué me motiva? ¿Qué me hace feliz? La gasolina del cerebro es la motivación. Si tú no tienes motivación, tú no vas a ningún lado. Entonces, yo me tengo que programar las neuronas. Mis neuronas están con programas ancestrales, porque cuando yo estaba chiquita, yo hacía un dibujo, y mi mamá me rompía el cuaderno. Y entonces, yo me quedé con un trauma de que todo lo que yo hago, lo hago mal. Y resulta que cuando yo estaba chiquita, ¿qué pasaba? Yo decía, yo quiero bailar. No, 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 no. Deje esos alborotos, que bailar no va. Ay, es que a mí me encanta la música. Yo me acuerdo que me encantaba la música. A mí me fascinaba la música. Cuando Pastor López, ¿te acordás? Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan de Pastor López fumando un cigarrillo. Yo espero a la mujer que yo más quiero, que venían unos CDs así chiquititos. Y me encantaba escuchar música. Y yo decía, ay, qué rico yo ir a bailar. Ay, qué rico que me dejaran entrar a un baile. No, usted no puede ir a ningún baile. Usted se queda aquí, deje de ser callejera. Usted todavía está muy niña. Ay, qué rico yo nadar. ¿Cuál nadar? Si aquí no hay piscina. Y para ir a un charco por allá, bien peligroso. No, 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 no. Ay, a mí me encantaría pintar. ¿Cuál va a pintar? A ver, ¿usted cómo pinta de feo? ¿Qué son esos dibujos tan feos? Eso es para los artistas. Eso es para los que tienen talento. Escribir, si yo soy contadora pública. ¿Yo? Escribir, si yo soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma de Latinoamericana. ¿Cómo yo voy a escribir? Es más, yo voy a escribir y a mí me da dolor de estómago. Y mentiras que toda la vida he escrito. Mira, tengo cuadernos de los cuadernos de los cuadernos. Siempre he escrito, pero nunca creía en mí. Y ahora, que leo el libro, conecta tu mente con el corazón. Recuerda que eres lo que eres y estar donde estás por lo que programas en tu mente. Todo es posible para todo aquel que sabe exactamente lo que quiere. Sin embargo, te daré toda mi inspiración para que puedas encontrar tu propio camino. No es que vas a encontrar mi camino. No, Luisa. Vas a encontrar tu propio camino. No es el camino de Marimelda. Sí, se está cortando. No sé qué le pasó. Apenas me di cuenta que se me había salido. Conecta tu mente con el corazón. Recuerda que eres lo que eres y estás donde estás porque lo programas en tu mente. Sin embargo, te daré parte de mi inspiración para que puedas encontrar tu propio camino. No, muchachas, el camino que tenemos que encontrar es el de nosotras mismas. Y Gladys tiene que encontrar su camino. Y Gladys no es su tarea encontrar el camino de su hija. Su hija tiene que encontrar su propio camino. Porque lo que Gladys ama hacer es diferente a lo de su hija. Pero les doy un tip, muchachas, a ustedes que están jóvenes. Todo lo que a mí me gusta hoy y con lo que yo me estoy conectando hoy, todo con lo que yo me estoy conectando hoy es lo que me gustaba cuando yo estaba pequeña. Y Luisa, todo lo que me gusta hoy es cuando yo tenía 20 años. Cuando yo tenía 20 años, muchachas, ustedes están en la mejor época. ¿Qué les gusta hacer hoy así a su mamá no le guste? Olvídense de Gladys, olvídense de las mamás, por favor. Olvídense, María, de su mamá en este momento. Olvídense de ella, porque ya ella tiene que hacer su propia vida y ella no puede estar diseñándole la vida a los hijos. Nosotras tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a diseñar una vida de acuerdo a lo que nos gustaba a nosotras Gladys cuando éramos pequeñas. ¿Qué fue lo que pasó? No, que tuvimos hijos, que tuvimos que trabajar, que tuvimos que conseguir dinero, que tuvimos que dejar lo que amábamos hacer por trabajar por dinero. Pero ya estamos en una época diferente y ya hay más creencia en lo que es el talento. Entonces, ¿qué te inspira? Pero yo es que no sé qué me inspira porque, pues, estoy muy desconectada de mí. Entonces, listo. Primero, tengo que entender que voy a encontrar mi propio camino. Mire, eso es fuerte lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le pregunto a mi Espíritu Santo. Gladys tiene un Espíritu Santo diferente al de María. Y Luisa tiene un Espíritu Santo diferente al mío. Y el ADN de nosotras, mira, esto es muy importante. ¿Qué? Tenemos, UDAN, un ADN creativo. María, tu ADN, tu huella, es más, cuando María va a hacer una firma, no le dice a la mamá, mami, présteme el dedo suyo para yo poner la huella dactilar. Luisa, cuando usted va a poner una firma o va a hacer la cédula o cuando usted lo llevan a la cárcel, usted, a quien le dice, mami, tráigame su dedito para que la pongan a usted en la cárcel porque mis huellas dactilares tienen que estar aquí en la cárcel. ¿Sí? No. La huella dactilar es única. La retina es única. Y entonces, el ADN creativo es único. Único. Su ADN, María, es único. La única que sabe a que vino a esta tierra es usted misma, pero tiene que conectarse con su Espíritu Santo. Y pídale a él que yo se vea. Ustedes ponen la pregunta y la dejan abierta. Y la respuesta de Dios llega, la respuesta del Espíritu llega. Esta mañana, miren toda la información que encontré. En el sueño encontré que yo tengo que ser buena amiga, pero conmigo. En el sueño encontré que mi hijo es muy buen amigo. Y de hecho, mi hijo es un buen amigo. Pero mi hijo tiene otra información diferente porque yo he tratado de inculcarle que él aprenda a seguir sus valores, que él aprenda a seguir sus sueños, que él aprenda a trabajar por él mismo. Y que trate de desligarse emocionalmente de lo que yo quiero. Entonces, él ha aprendido y veo que él tiene más amigos que yo. Yo casi no tengo amigas, casi no tengo, digamos, muchas amigas. No, porque casi siempre las defraudo, porque casi siempre no hago lo que ellas esperan que yo haga. Porque casi siempre soy como, no sé, no soy como esa, ay, es que ella es mi amiga y yo me voy a sacrificar. No, yo no pienso así. No, 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 no. O sea, es que ella es mi amiga y necesita ayuda. Sí, pero no tampoco para acabar mi vida con la amiga, porque si la amiga es drogadicta y entonces ella me ofrece a mi vicio, entonces yo para ser buena amiga le voy a decir que sí al vicio. No, porque entonces mi cuerpo. Entonces, a veces no encontramos esos buenos amigos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que me di cuenta para cerrar lo del sueño? La amiga, mi hijo es buen amigo y yo estoy aprendiendo de mi hijo. Entonces, ¿qué quiere decir Gladys? Que nuestros hijos tienen información que nosotras no tenemos y tenemos que aprender a bajarnos del carro. Porque yo me bajé del carro y dije, mi hijo me está dando una clase de ser buen amigo. Y yo me bajé del carro de mi amiga, que era un carro nuevo, y me bajé del carro y me fui con mi hijo. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué me reveló a mí el sueño? ¿Qué aprendí yo del sueño? Porque los sueños, cada uno los tiene que aprender a identificar. ¿Qué aprendí yo? Primero, ¿se acuerdan que ayer habíamos dicho tres preguntas para el sueño? El escenario, Santiago con un amigo desorganizado parecía un loco. La acción, la amiga mía no lo lleva. Negación porque está sucio. ¿Y cuál es la emoción? La amiga es muy creída. La amiga se está dejando llevar de las apariencias. ¿Cuál es el mensaje que me está mandando a mí eso? ¿Qué es lo que yo siempre les he dicho? Yo me dejo llevar por las apariencias. La mujer del futuro puede estar en harapos, puede estar sin pelo, puede estar enferma, puede estar gorda. La mujer del futuro puede estar pobre. La mujer del futuro puede estar triste. La mujer del futuro puede estar deprimida. La mujer del futuro puede sentirse fracasada. La mujer del futuro puede estar mal, sin cabeza, perdón, sin pelo, puede tener cáncer. La mujer del futuro puede tener depresión. La mujer del futuro en este momento puede estar deprimida. La mujer del futuro en este momento puede no creer en ella porque nosotros nos dejamos llevar de las apariencias. Eso fue lo que me enseñó mi sueño. Pero yo tengo que empezar a creer en mis sueños. Y entonces, ¿yo qué hice? Fui solidaria con mi hijo porque le estoy enseñando cómo ser buen amigo. Y él se fue con el amigo y me dijo, mami, entonces nos vemos y nos vemos que yo me voy en bus. Y yo me bajé del carro y me fui. Y luego me apareció otra amiga que me dijo, pero era como en otra cara, y me dijo, ay, no, 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 es que mi carro como está de nuevo, está nuevecito, y yo no voy a montar a nadie así. ¿Cómo somos? Nos dejamos llevar de las apariencias. ¿Cómo somos? Ah, aquel está sucio. Ay, aquel está calvo. Ay, aquel está enfermo. Ay, aquel está pobre. No lo quiero en mi vida. Ah, bueno, gracias. Adiós. Tuve que vivir bajo los sueños de mi madre. Siempre intenté buscar mis sueños, los cuales mi mamá no me los impidió. Ay, tan linda. Qué bueno. Pero en la búsqueda de los sueños de uno mismo, quizá nos perdemos o no debíamos porque algo dentro de nosotros no está bien. Bueno, entonces, María. Primero, ¿usted ya tiene su cuaderno, María? ¿O no lo tiene todavía? Porque es importante que empieces a tener tu cuaderno. Yo tengo dos cuadernos. Uno es este que es con el que doy todas las clases todos los días y este es el que pongo debajo de mi almohada todos los días. No sé si tienes los cuadernos o no. De todas maneras, las personas que no tengan el cuaderno, pues entonces cómprenlo hoy y se compran una bolsita con colores. No tiene colores normales. O sea, no hay una necesidad de que sean colores muy especiales. Y yo tengo un botoncito para hacer las bolitas, pero porque me gusta. O sea, no es que tenga que ser así. Acuérdense que ustedes tienen que usar su creatividad. Listo. El cuaderno lo vas a marcar María. María, por ejemplo, en mi caso colocas María Imelda Cardona López. En tu caso colocas tus dos apellidos porque nosotros estamos haciendo una activación del código genético. Y es por medio de los sueños cuánticos que nosotros vamos a encontrar las revelaciones. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Es el que nos va a revelar a través de los sueños. Porque mis sueños son diferentes a los sueños de Gladys. Mis sueños son diferentes a los sueños de Luisa. Mis sueños son diferentes a los sueños de mi hijo. Y somos únicos y repetibles. Y mis sagradas escrituras. Yo soy una sagrada escritura. Ayer me hice mi cuaderno de los sueños. ¡Ay, bravo! ¡Qué rico! Bueno, entonces vamos a trabajar mis pensamientos y emociones. Y las emociones negativas son las maestras. ¿Ok? Listo. Ese va a ser el cuaderno. Entonces usted antes de irse a dormir, va a escribir en su cuaderno y lo va a dejar como pregunta. Y le va a escribir esta pregunta. Pregunto a mi Espíritu Santo, dime qué amas en mí. ¿Listo, Gladys? Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Pregunto a mi Espíritu Santo, dime, ¿qué amas en mí? Porque yo no sé qué me inspira. Yo no sé qué me gusta. Estoy tan desconectada de mí que yo no tengo idea qué hacer con mi vida. Yo no tengo idea de qué me inspira. ¿Qué me inspira? Es que no sé. Pero entonces yo le voy a preguntar al Espíritu Santo. Entonces, pregunto a mi Espíritu Santo, dime, ¿qué amas en mí? También le voy a preguntar, Espíritu Santo, ¿para qué me creaste, Espíritu Santo? Dime, ¿para qué me creaste? ¿Para qué yo estoy aquí en esta tierra? ¿A qué vine? Algo tuve que haber, algo tengo que haber en mi vida que tiene que haber para yo poderlo llevar a la realidad. Algo tiene que haber en mi mente que yo quiero traer a la realidad. Pero es que, ¿qué es? ¿Qué es Señor? ¿Qué es Espíritu Santo? ¿Qué es Dios mío? Mira, yo me he dado cuenta que mientras más me conecto con Dios, de la forma como yo lo percibo, no pertenezco, y les voy a decir de una vez, no pertenezco a ninguna religión, a ninguna secta religiosa, ningún grupo, yo soy sola, 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 sola como me ven. No pertenezco a una asociación que me dice cómo yo tengo que hablar, yo no pertenezco a ningún grupo que me dice qué tengo que decir, yo no pertenezco a nada, no estoy pidiendo diezmos, no estoy diciendo que por mi enseñanza ustedes van a diezmar con mí, ni me los quiero llevar para ninguna iglesia, mucho cuidado, que a veces nos pasa que le entregamos el poder a otro, y el poder no se lo voy a entregar a otro, el poder lo tengo yo dentro de mí, con mi Espíritu Santo y con Dios dentro de mí. Entonces, yo quiero empezar a activar el ADN creativo, yo tengo un ADN creativo único. Jenny, tu ADN, mira, tu huella dactilar es única, si vos vas a hacer un préstamo necesitas la huella, no puedes llamar a tu mamá que ponga la huella, ni a tu abuela, ni a tu papá, es única, la retina es única. En una película que me vi en estos días, me acuerdo que tenían la tecnología de la retina para poder abrir las puertas, y le quitaron el ojo a esa persona para abrir la puerta, o sea, hay muchas cosas que son únicas. ¿Qué otra cosa? Si ven cómo es Dios del lindo, miren, vean, vean, ya les voy a contar cómo funciona Dios. Este libro, yo lo escribí cuando mi mamá estaba enferma y tenía cáncer, y ella fue la que me ayudó, o sea, me ayudó, y en el tiempo que estuve en la clínica yo escribí este libro. Cuando yo escribí este libro, puse, ejercicio que te inspira, te pido que pares en este momento de leer y empieces a respirar profundamente. Tomes lápiz y papel y pregúntate, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que quieres realmente? Miren las preguntas aquí. Y hoy, con el sueño de anoche, preguntándole al Espíritu Santo, incorporando ese Espíritu Santo que hay en mí, miren la respuesta que recibí. Y esto va para mi nuevo libro. Porque cada día que yo me conecto más conmigo y lo creo, me llega información. Y entonces, ¿qué me llegó? Me llegó, primero, a ser solidaria. ¿Con quién? Conmigo. A no dejarme llevar de las apariencias. Vean la pregunta acá. ¿Cómo ser mi mejor amiga? Les voy a leer lo que escribí. ¿Cómo ser mi mejor amiga? Esa es otra pregunta. ¿Cómo ser mi mejor amiga? Jenny, ¿cómo ser mi mejor amiga? ¿Cómo ser... Yo no voy a buscar amigos. Yo voy a empezar a ser mi mejor amiga. Es que me siento sola y no tengo ni una amiga. Porque las amigas... No sé qué les pasa a mis amigas, pero no tengo. Deja ese victimismo. Empiece a ser su mejor amiga. ¿Cómo ser mi mejor amiga? ¿Cómo serlo? ¿Cómo ser conocedora de mí? Esa es otra pregunta que quiero que escriban en su cuaderno de sueños. ¿Cómo ser conocedora de mí? 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 Otra pregunta que tengo acá. ¿Cómo aprender a ser una experta en un campo determinado? Porque mira, yo me he dado cuenta que durante mucho tiempo yo he cambiado de cosas Por ejemplo, cuando empecé hace 20 años era contadora Luego me vine para acá, para Estados Unidos y entonces vendí ropa colombiana Entonces luego trabajé en una, ¿cómo es que se llama? Ay, me dolió el pie Luego trabajé limpiando casas Después trabajé dando clases sobre cómo invertir en la bolsa de valores Después se me cayó el pelo, me frustré, perdí todo, quedé en bancarrota Y empecé a trabajar en internet y en un grupo que se llama Wasanga Que muchas de ustedes me conocen de ahí Y después entonces ya empecé a escribir libros Y llevo cuatro años desde el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 escribiendo el libro Y ahorita estoy trabajando en mí para creer que mis libros son buenos Porque yo no creo que mis libros son buenos Y porque yo no creo que yo soy buena en lo que hago Entonces estoy trabajando y les muestro el libro todos los días Porque estoy trabajando la creencia en mí y porque estoy valorándome Por eso yo les muestro los libros El libro es para yo misma creer que yo soy escritora Y entonces llevo cuatro años Y entonces llevo cuatro años y me estoy proyectando para que yo sea escritora Porque encontré que tengo que volverme una conocedora y una experta en un campo determinado Eso no se les vaya a olvidar Conocedora y experta en un campo determinado Como ser conocedora y experta en un campo determinado Porque yo lo que he notado es que hay mucha gente que está, digamos, en los multiniveles Entonces hoy empiezan con el multinivel y venden café Mañana el de café no les resultó, entonces están haciendo bitcoin Y mañana bitcoin no les resultó y entonces están vendiendo ollas Y mañana las ollas no les resultó, entonces están vendiendo cremas Y entonces mañana no les resultó y están vendiendo productos para el pelo Y mañana no les resultó y entonces no se vuelven expertos en algo en especial Sino que pican y pican y pican y pican y pican y pican Y cuando usted pica mucho, usted no está trabajando su talento Usted no está enfocándose en una sola cosa Entonces, pregunto a mi Espíritu Santo Dime, ¿qué amas en mí? Dime, ¿cómo ser conocedora de mí? Dime, ¿cómo ser conocedora y experta en un campo determinado? ¿Cuál es el campo en que yo quiero trabajar? Dime, ¿cómo soy mi mejor amigo? Espíritu Santo, ¿para qué me creaste? Dímelo ¿Para qué me creaste? Y entonces, estoy buscando aquí ¿Para qué me creaste? Aceptame tal Aceptándome tal y como soy ¿Cómo ser mi mejor amiga? Ok, esa es la respuesta Jenny Aceptándome tal y como soy Ok, está bien Me acepto tal cual Así Al natural No me voy a exigir Y Jenny, te hago una pregunta ¿Te da dificultad decir Yo soy la mujer del futuro Y yo sé lo que quiero? ¿Lo tienes bien claro? ¿O te da dificultad decirlo? Yo soy la mujer del futuro Y yo sé lo que yo quiero Yo soy la mujer del futuro Y yo sé lo que yo quiero Yo soy la mujer del futuro Y yo sé lo que yo quiero Yo soy mi mejor amiga Yo siempre digo Yo siempre pienso Y digo Y hago Todo lo que esté de acuerdo A mis sueños Yo creo que mis ideas Son muy valiosas Yo creo profundamente En mí Yo me quiero Como yo soy Yo estoy Trabajando Para ser mejor Cada día Yo amo No sé Es que a veces creemos Que 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 es lo que Que es lo que Yo le pregunto A mi Espíritu Santo Dime ¿Qué amas en mí? ¿Qué amas en mí? Qué bueno que Dios me diga Que amas en mí Me da dificultad Bueno, entonces Empecemos Solamente Con que coloques En tu cuaderno Yo soy Coloca en tu cuaderno Yo soy La mujer Del futuro Yo soy la mujer del futuro Yo Yo sé Yo sé Que Dos puntos Yo sé Que Amo hacer Yo sé Yo sé Yo soy Conocedora de mí Yo soy Experta En un tema Determinado Tú eres Experta En algo Tú sabes Arreglar el pelo Tú Jenny Arreglas Mejor el cabello Que yo Yo no tengo idea De cómo arreglar el cabello Yo no tengo idea De cómo hacer uñas Yo no tengo idea De cómo Tony Estoy trabajando Mira Tony Yo no soy buena En muchas cosas Pero sí soy buena En otras Por ejemplo Yo no sé Esperen Yo entro a Tony Que me está molestando Por ejemplo Hay gente que arregla Muy bien las uñas Hay gente Y no necesariamente En lo que usted es buena Y que Dios Para que yo estoy aquí A veces Lo que nosotros hacemos Por dinero No es Para lo que nosotros Estamos aquí A veces Trabajamos por dinero Porque necesitamos Sobrevivir Y cuando estás En estado de sobrevivencia El cerebro No te presta neuronas Olvídese Usted no puede hacer Su trabajo Solamente porque Me van a pagar Usted tiene que empezar A amar su trabajo Entonces Yo soy barrandera Amo barrer Yo soy Arreglo flores Amo arreglar flores Yo soy Mesera Amo atender a la gente Empiece a amar Lo que usted hace Yo soy Cultivador de flores Empiece a amar Esas flores Y verá Como usted Puede crear Su propia empresa De sembrando flores Es que yo amo Limpiar casas Pues vas a ver Que empiezas a amar La casa Pero si estás Ay Empiezas a amar Limpiar esta casa Yo por ejemplo Honestamente Yo trabajé Limpiando casas Y no me fue bien ¿Por qué? Porque yo no No me gustaba A mí no me gustaba Y no lo No lo quise hacer Y le dije a Dios Ilumíneme Señor Que yo sea Que yo tome decisiones De lo que a mí Me gusta hacer ¿Qué amo yo hacer? Y vas a encontrar Respuestas Vas a encontrar Bueno entonces Es que se me es muy difícil Bueno entonces Empiece Por amar Lo que usted hace ¿Qué estás haciendo? Odias hacer eso Entonces Empieza a lo amar Ok Este también es otro mensaje ¿Qué estoy haciendo? Es que yo limpio Es que yo arreglo El pelo de las muchachas Pero me desespero Y me da mucha rabia ¿Y qué tal si empiezas Y cambias Y dices Ay que pelo tan bonito Yo amo arreglar Esta muchacha Y le pones Una buena energía Y el pelo de la muchacha Se va poniendo bonito Y empiezas a Ay yo Yo no estudié Para hacer uñas Yo no estudié Para hacer uñas Yo estudié Para ser una profesional Bueno mi amor Pero 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 Lo que Lo que estudiaste No conseguís trabajo Lo que estudiaste Es un campo Muy difícil Y estás arreglando uñas Pues entonces Empieza a amar Y arreglar las uñas Con amor Empieza a amar Lo que haces A veces creemos ¿Saben qué? Me está llegando Una respuesta En este momento Pregunto a mi Espíritu Santo Dime ¿Qué amas en mí? ¿Y sabes cuál es la respuesta Que me acaba de llegar? ¿Ustedes ya tienen la respuesta? Yo ya la tengo Señor ¿Qué amas en mí? Espíritu Santo Dime ¿Qué amas en mí? Espíritu Santo ¿Para qué me creaste? Dime ¿Para qué me creaste? Dime ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Y sabes qué me acabo de llegar? ¿Qué respuesta me acabo de llegar? Pregunté a mi Espíritu Santo Dime ¿Qué amas en mí? Y ¿sabes qué me contestó? Que ames lo que haces Que ames lo que haces No que tienes que encontrar Lo que amas Sino que amas lo que haces Y si yo no estoy amando Lo que hago Entonces le voy a pedir Y le voy a decir ¿Sabe qué? Yo definitivamente Odio peinar este pelo Y yo ya no aguanto más Deme otra cosa Para hacer Pero mientras tanto Yo voy a empezar A amar lo que yo hago Yo Claro Es que es eso Es eso Es empezar a amar lo que hago Es que no Es que yo soy contadora pública Y estoy haciendo unos videitos Todos pendejos A las 11 y 11 Todos los días Y yo misma me ridiculizo Y hago unos videitos Del pajarito Y de la florecita Y del perrito Y hago unos videitos Todos estúpidos Pero es que yo tengo Que empezar a amar Lo que yo hago Es que Es que yo quiero ser Una escritora famosa Sí Pero yo tengo que empezar A amar mi libro Tengo que empezar A saborearle Cada palabra Pero es que Ninguna de ustedes Me está pagando Pero es que no importa De otra manera Me llega el dinero No necesariamente ¿Quién lo hizo? Yo ¿Quién se levanta A las 6 de la mañana? Yo ¿Para qué? Para poder Entender Cómo ser mi mejor amiga Para saber Para saber Cómo ser sabia Para saber Qué es ser sabio Qué es ser maestro Pero yo no quiero Ser tu maestra Jenny Yo quiero que tú Seas tu maestra Yo quiero que tú Jenny Seas sabia Pero yo quiero Pero yo quiero que seas tú ¿Qué es ser sabio? Ser sabio Es ser instruido Ser sabio Es ser ilustrado Ser sabio Es ser culto Ser sabio Es ser intelectual Ser sabio Es ser maestro Ser sabio Es ser conocedor De algo Y yo Cómo tengo Y yo Cómo soy mi mejor amiga Aprendiendo A ser sabia Aprendiendo A ser conocedora Y experta En un campo Determinado Aprendiendo A rescatar A redimir Aprendiendo A valorar El tiempo Este tiempo Que tengo aquí Es sagrado Es un poquito Es un pedacito Aprendiendo A ser reflexiva Aprendiendo Oh my God Mira todo lo que me salió Esta mañana Pero Y el libro Míralo acá No se me ha ido Pero cada día Me sale más Y más Y me sale Mucho más Información Para poder Escribir El otro libro Que estoy escribiendo Que se llama Las puertas del cielo Están abiertas Para ti Pero es una Continuación De este Pero en este No tengo Las preguntas Que voy a tener Que voy a tener Si adicionas Lo que haces Pero me acabo Me acabo de llegar Me acabo de llegar No es que yo Me lo estaba planeando Me acabo de llegar Señor Que es lo que amas En mí Que ames Lo que haces Que le pongas amor A todo lo que haces Que le pongas amor A todo lo que haces Si o no Jenny Porque si yo pregunto Señor Que me inspira Que me inspira No me llegó La respuesta Pero si yo le pregunto Espíritu Santo Que amas En mí Que ames Lo que haces Me gustó La respuesta Bueno Mañana continuamos Mañana continuamos Que amas En mí ¿Cómo ser conocedora De mí? Voy a dejar Estas preguntas Por favor Esto lo tienen Que dejar Este es el cuaderno Donde estamos Haciendo el estudio Pero este Es el cuaderno De los sueños Y por la noche Se va a dejar El cuaderno En blanco Y va a poner La pregunta Señor Que amas En mí Y mañana Continuamos Con el ejercicio De lo que Que es lo que Te inspira Y como Vamos a aprender A ser Conocedoras De nosotras Mismas Cómo vamos a aprender A ser expertas En un tema Determinado Cómo Lograr Que me llegue Esa información De empezar A decir Bueno De lo que yo Hago Que amo Hacer Y de lo que yo Hago Definitivamente Esto yo no Lo amo Entonces yo Le voy a pedir A mi Espíritu Santo Que me ilumine Para que yo Tome decisiones De no seguirlo Haciendo Jenny Si no te gusta Limpiar el pelo Si no te gusta Hacer tinturas Si no te gusta Y definitivamente No te gusta Entonces Cambie Empiécese a preguntar Listo Voy a Voy a mirar A ver ¿Qué hago? Porque es que A veces Estamos haciendo Cosas que no Definitivamente No No nos gusta Entonces ¿Qué haces ahí? Bueno Vamos a empezar Por eso Mañana nos vemos A las 11 y 11 Y vamos a dejar Esa pregunta Abierta Espíritu Santo ¿Qué amas en mí? ¿Qué es lo que amas en mí? Dímelo Dímelo por favor Estoy atenta Y sabe que Vuelva a ser seccionada Y sabe que Cualquier palabra Que le llegue Escríbala Cualquier libro Que vea Ah Este me lo mandó Empiece a recibir señales Muchachas Tenemos que aprender A manejar la intuición Tenemos que aprender A recibir señales Bueno Mañana nos vemos Chao 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 Gracias.